Este es un informe para los fanáticos del fútbol y también para quienes se entrenan diariamente con el sueño de llegar a las principales canchas del fútbol mundial. Aquí a Europa acaba de llegar un grupo de jóvenes futbolistas de Buenaventura en un tour programado por la Cancillería Colombiana con apoyo de la Embajada de Colombia en España en el marco del plan de promoción de Colombia en el exterior. Ellos tienen planeados algunos encuentros con otros equipos juveniles como los semilleros del Real Madrid, entre otros, pero además tuvieron un encuentro muy emocionante, un encuentro con el astro colombiano, el Tigre, nuestro Falcao. Después de un largo viaje desde su natal Buenaventura, este grupo de jóvenes futbolistas por fin llegaron a la madre patria. En la capital española los recibió el embajador de Colombia en España, Orlando Sardi de Lima. Después de un recorrido turístico por Madrid, la selección de Buenaventura Sub-17 jugó su propio partido contra el equipo Linces, al que venció con un rotundo 6 a 1. Pero la verdadera celebración los esperaba al final de la jornada, en su encuentro con el goleador colombiano Radamel Falcao. ¡Increíble! Una alegría, un orgullo con el goleador colombiano que pasó por el equipo de Colombia y ahora hasta aquí en Europa. Hasta que se dio el momento más esperado de este largo viaje. ¡Los presentes! Todos estaban ansiosos por estrechar la mano de su ídolo. ¡Mórtense bien! Al final fue un sueño cumplido. Esta fotografía con Falcao fue el mejor energético para viajar a Portugal a jugar contra el Porto Sub-17 y seguir dejando en alto el fútbol colombiano. A ver si los vemos en la selección pronto. ¡Buen, buen, buen, buen. Gracias. Bueno, ha sido encantado de conocerlos. Gracias. Gracias. Eso les dijo Falcao, espero verlos muy pronto en la selección Colombia. Ellos todavía son muy jóvenes, pero ya están dando grandes pasos en el fútbol internacional. Esta fue una experiencia inolvidable para estos jóvenes de Buenaventura en el estadio Vicente Calderón, el estadio del Atlético Madrid. Yo soy Isabel Ramírez con toda la información desde Europa para Testigo Directo.